¡Por fin el de maquillante perfecto! Te presentamos el de maquillante Essential Bifásico de Lebel. Sin dejar residuos grasos, elimina totalmente el maquillaje, incluso los que son a prueba de agua y de larga duración. Te lo demostraré. Mezcla la loción para unir las dos fases y aplícalo en un algodón. Ahora, retira el maquillaje del ojo llevando el algodón con de maquillante Essential Bifásico de Lebel de adentro hacia afuera. Adiós a tu maquillaje en una sola pasada. Ahora, ¿qué pasa cuando retiras tu maquillaje con otro de maquillante bifásico? Observa cómo no retiró del todo el maquillaje. El de maquillante Essential Bifásico de Lebel contiene activos antioxidantes que ayudan a mantener la piel suave y libre de impurezas, perfecta para cualquier edad y tipo de piel. Además, contiene agua de rosas que cierra los poros e hidratan la piel. Prueba el de maquillante bifásico de Lebel y ve los mejores resultados en una sola pasada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!